No sé, me siento a veces como que tingling adentro, como que, qué chévere, ¿no? Mi colegio, East High, con la bandera de Perú presente. Gentita, ¿cómo están? Muy, muy, muy buenas tardes. Yo soy gringayo, el gringo más peruano que tú. Hoy estoy en mi tierra, estoy en Salt Lake City, Utah, muy animado porque pronto regresaré a Perú. Pero antes que me retire de Utah, tenía que regresar a mi colegio. De repente están como que, hmm, reconozco este colegio. Y pues, sí, este es el colegio East High, home of high school musical. Troy Bolton, toda esa gente. Get your head in the game. No, pero en serio, yo me gradué de acá en el Antiguo Testamento, creo, antes de que Jesucristo nació. Pero bueno, hoy he venido para darles una sorpresa increíble. Espero que les guste. Bienvenidos a un video chévere. Vamos. Un segundo para desplazarse a la oficina. Sí, voy a estar ahí. ¿Qué piensas? Hey, you know... There wasn't. You know, I'm on... I'm on the... You're famous. No, I'm on the... You know, the whole issue of... I've gone to court and I've... Why? I'm on witness protection. Really? No. Get out of here. But I figured if I stumbled enough, maybe you'd buy it. Oh, you did good. It's pretty... Hey, look, it's red and white. Perfect for the school. Yeah. It's even got a little bit of blue. What do you think this is right here, Greg? What does that look like to you? Llama. Yep. Most people think it's a llama. It's actually vicuño, which is cousin to a llama. The best. Softer. Yep. Most expensive. Okay, so where do you think it can go? Do we have to move maybe a flag over there? I think it's just... I think it's just too tall to put right under the American flag. Me too. Can't take a flag down, though. We could go down and look. Leave it to the smart guy. Say, let's go look. Let's go look. Oh, look, there are other flags over here. All right, let's do it. How do I do it? Come over here. All right. What do you want? What do you think it's a good spot? I don't know. I'll follow you. Do you think we should... Go right in the middle here, or you can do it... Let's do it right here. Let's do it right here. Nails or something. Hey, we weren't thinking, and we didn't... What do we need? A tack or nails? I think we should put it right here. Okay, let's do this. See if it will fit up there first. Okay, great. Do you want me to grab some tack? Yeah. No, I'm not as bad. Boom! What do you think we should put it right here? Should we put it over there? Make it kosher? Well, I didn't mean it like that, but like, make it so it's... If you want to put more flags, you're going to have to move it again. We have, I think there are four flags, four more flags we're putting up. Just open the next few months. Why don't you put it right there? So then we start right there. Okay, cool, let's do it. If you want to put four, four more on the one up, so start there. We're going to put it right in the middle. Okay. Okay, cool. But yeah, we need some tack. Tack's are probably the best. Okay, hoy es un día muy importante, como dije, porque estamos acá en mi colegio. Eh, puede decir que es el colegio más conocido en el mundo por las películas High School Musical. Y como ven acá atrás, agarran. ¿Me puedo escuchar? Como ven acá atrás, hay banderas de toda parte del mundo, pero faltaba Perú. Y me siento un poco como que, no sé. Nostalgia. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Te hablas español? Sí. ¿Nostalgia? ¿Como nostálgico? No, no, no. ¿Nostalgia? ¿Cree que es nostalgia? Porque cuando yo, cuando yo estaba en el colegio, no hablaba español, ¿me entiendes? O sea, esto es algo súper nuevo para mí. Y cuando yo comía, todos mis amigos nos juntamos allá al fondo, arriba. Ahí, justo ahí. Ahí es donde yo almorcé todos los días. Entonces, este, nunca pensé en Perú ni español. Entonces es como que, no sé, es súper chévere. Y me siento orgulloso de venir y poner la bandera de Perú en ese colegio. Que siguen grabando. De hecho, hay más series. Hay más cosas. Cada día que vengo acá o paso por acá porque vivo acá cerca. Siempre veo gente tomando fotos, selfies. Y para mí es como que, qué loco. Porque para mí es solo mi colegio. Pero sí, en sí, mi colegio es chévere. Es súper bonito. East High School. Y ojo, no son los Wildcats. Son los Leopards, que es casi lo mismo. Pero de repente no sabías. Vamos a colocar la bandera acá. Y van a ver. All right, I got it. I think right there is good. Okay, here. You do your side and I'll do mine. Is that good? Yep. One. Do your bottom corner. All right, now can you film? Ready. Ready. Ahora sí. Cualquier persona que viene acá a East High. Boom. ¿Cómo lo es? Y si dan una vuelta, ahora pueden ver la bandera de Perú. Me siento, como dije, súper orgulloso, súper animado. No sé, me siento ese como que tingling adentro. Como que, qué chévere, ¿no? Mi colegio, East High, con la bandera de Perú perecente. Más nada. Ya veis, mira, gente ha venido para tomar fotos. Do the dance. Do the dance, come on. There it is. There it is. ¿Qué ves? Han venido, digamos, turistas a conocer el colegio. Se van tomando fotos. Ah, falta, ustedes son de Ecuador. Nosotros acabamos de poner Perú. Sí. No sé, tienes que coordinar una cita y todo. Sí, coordinas la cita y puedes venir y poner la bandera. De nada. ¿Qué es lo que haces? ¿Estás broma? Nice, Craig, eres el rey, hermano. Él es el jefe, el director del colegio. ¿Cómo dices eso, principal? Sí. Director del colegio. ¿Cómo dices eso? Principal. Principal. Principal de la high school. Él es el principal de la high school. Estaba tratando de decirlo en español. Director. Director. ¿Del? ¿De la escuela? ¿De la escuela y del colegio? ¿De la high school más importante del mundo? Sí, en el mundo. En el mundo. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño tour acá en el colegio. Aquí tenemos los lockers rosados. ¿Cómo se llamaba la chica? ¿Chapelle? Sharpay. Sharpay. Sorry. Ni lo conozco. Pero bueno, ahí están. Bueno, yo no tengo mucho tiempo para hacer todo el tour. Pero cualquier persona que viene acá, ahí está. Por la entrada principal. De hecho, ahí está el E de East. East es este, ¿no? Obviamente. Acá es el Leopard. No es Wildcat. Pero acá, al lado de la oficina, hay una hoja que te puedo decir. Este es un souvenir map. Es como un mapa que te dice dónde están todas las cosas para hacer un tour acá de Eastline. Bienvenidos acá. De repente puedo hacer otro video haciendo todo un tour. Bueno, obviamente, este es el comedor. Y te voy a decir un secreto. No de la película, sino del colegio en la vida real. Porque obviamente la gente de la película no va a este colegio. Es Hollywood, ¿no? Cuando tú eres de primer grado, el primer año, tenés que comer abajo. Cuando eres de segundo, acá, segundo nivel. Cuando eres tercero, ahí. Y cuando eres cuarto, aquí. Arriba. Los dueños se sienten acá. Mi reino. Así era cuando yo era estudiante acá. Me gradué del colegio en el año 2008. Oh my gosh. Way too long ago. Acá es el gimnasio donde juegan más que el Coliseo. Increíble. Increíble. Aunque cuando yo era estudiante, nuestro equipo de baje era horrible, pésimo. Somos muy... Este colegio en sí, hoy en día, es muy bueno en fútbol americano. Como el top de todo Utah. Más nada. También, mire, le voy a mostrar algo. Mire esto. Esos son los trofeos de atletismo. Y mire acá, cuando ganamos todo el estado de Utah, ¿quién está ahí? Ah, Clayton. What's going on, chico? Yo soy Gringayo. Nos olvidaros en otro video. Chao. Gracias por ver el video.